qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo bueno amigos venimos por los crappies hoy de nuevo más o menos les voy a mostrar cómo es que se miran en el fish finder que traigo yo en este mire y pues vamos a ver si funciona amigos vamos a ver si podemos ver algunos y sacarlos para para comprobar si son esos bueno amigos acompáñenme y vamos a ver cómo se pone la pesca bueno amigos mira este va a ser el que voy a estar usando ahorita ya si no me funciona pues cambia el color pero ahorita el primero es este vamos a buscar aquí en él en el fish finder a ver que nos enseñe algo vamos a ver qué onda la línea que estoy usando es de 4 libros amigos muy ligera y el peso del jugo que es de un 32 también bien chiquito vamos a ponerle aquí vamos a usar nomás está esa no pues si miro algo se mire un poco más más grande vamos a buscar los crappies ahora sí amigos miren amigos estos son crappies te me voy a dar la vuelta despacito para no correr los ahí van saliendo de nuevo mira vamos a ver si agarro ahí está ahí está les estoy diciendo amigos eso son crappies y mira ya está chico chale slime de crappies chale slime de crappies chale slime de crappies vamos a sacar otro, estaban ahí, ahí estaban, vamos a dejarlo que se venga suavecito, suavecito para abajo, unos movimientos pero muy suaves vamos a ver si mordió otro, ahí me mordió pero no se atoró, pero ahí están, vamos a intentarle de nuevo ahí está, está chiquito, está chiquito, está bien chiquito los movimientos con este son bien suavecitos, no es más o menos así pero ahorita ya me había mordido uno nomás por que me tarde, no se atoró vamos de nuevo, esos ahí están amigos, ahí los mire vamos a ver si podemos verlos de nuevo con el fish finder ahí se mira todo el pueblo abajo le voy a cambiar, ahorita le voy a poner otro colorcito para ver que tal jala este, este también es muy bueno este color también me salió muy muy bueno, vamos a ver si jala ahorita vamos a ver si se miran de nuevo los los craps por aquí mira, ahí están unos cuantos voy a escanearlos para acá arriba mira si ahí están, pero están chiquitos así mejor ya los grandes ya se movieron mejor los grandes ya se movieron no se movieron ya, mejor del agua a lo seco ahí está, otro mira este sí este sí es keeper amigos todavía se siguen viendo ahí todo eso son crappies sí esto está bueno ahí, está buena vamos a ver si me saco otra aquí voy a dejar caer el están aquí todavía, no se han movido, mira ahí no, están aquí más abajo la 4 pulgas la 4 pulgas corre muy bonito me gusta la cuerda oh, la 4 libras miren amigos ahí está la manada de crappies mira esos de ahí vamos a sacarlos a ver vamos a sacar esos crappies a ver si muerde uno ya ven ahí les dije que ahí estaba pero no sé si van a ser puros de este tamaño eso sí no se sabe ahí va ahí va muy chiquitillo si siguen estando ahí vamos a ver si saco otra se enredo todo en la punta están ahí aquí ahí están everywhere aquí en este lado mira voy a ver está chiquita esto es de la flanca es de la flanca everywhere Vámonos, vente, Kenka. Este es un balón. Este es un balón. Este es un balón, este. Aquí no es todo, no estoy llorando. Vamos a ver esta. Skipper. Mira. Vente, aquí, mira. Mira, aquí, ponte. Mira, hermano. Ahorita voy a ir a buscar ahí. Aquí quédate, aquí. Aquí están. Ponte ahí. Ya los volví a encontrar, amigos. Vamos a ver si muerden. Ahí están varios crappies aquí. Mira. Aquí están. Espérate, muchachos. Ahí va para atrás. Todavía siguen estando ahí, amigos. Vamos a ver si les saco otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está la crappie. Todavía hay unas cuantas, bien pegadas al suelo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.